¿Qué onda Marros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chimachín, ya todos sabemos que a los ticos promedios les encanta llamar la atención. Adoran el hecho de que alguien fuera de su país, y más si es europeo, menciona las palabras Costa Rica, y por lo que he leído creo que es el único país en el mundo que se maneja de esa manera. Ellos buscan el reconocimiento del extranjero a como de lugar. Tenemos varias evidencias sobre eso, y hoy tenemos un ejemplo más con el video que les voy a presentar. No sin antes, y disculpen porque ya recibí dos quejas, diciéndome que dejara de pedir que se suscribieran a mi canal, y lo siento, pero no lo voy a dejar de hacer. Digo, si MrBeast, que es el youtuber con más suscriptores en el mundo, lo sigue haciendo, lo hace dos o hasta tres veces por video, y pues imagínense yo, wey. Así que, se les agradece el tiempo que invirtieron en poner su queja, pero lo siento, no lo voy a dejar de hacer. Así que, es más, aquí les tengo dos mitotes, wey, en mi otro canal. Acabamos de subir este video donde algunos centroamericanos dicen que la Conca Champion ya no vale, ya que el torneo bueno para ellos era su personaje, hoy también Let's Cup, y que la MLS está muy por encima de la MX. Amanecimos a dos suscriptores para llegar a los treinta y dos mil cien, y seguimos en el camino de llegar a la meta del año, que es llenar el Estadio Nacional de Costa Rica. Así que, ¿qué ondas? ¿Me ayudan? ¿O se aprietan? Si es así, les agradezco de verdad que hayan escuchado primero toda esta mini publicidad que me acabo de dar, pues la tengo que dar, es parte del show, cuando lo hacía al final me regañaban, ahora que lo hago al principio resulta que también, pero bueno, no puedo mantener contentos a todos, así que, ya saben la magia del YouTube, adelante en esta parte, y ya no pasa absolutamente nada, pero si te quedaste, te agradecería mucho, pero muchísimo, tu suscripción. Muy bien, ok, ahora sí, vámonos al video del día de hoy. Bueno, ¿qué tal Alberto? Primero que nada, felicitarte por ese premio como el mejor jugador de la Copa de Oro, en marco que sabe Berardo Herrera para Costa Rica. ¿Qué está haciendo Panamá también, que hoy está por arriba, por encima de Costa Rica, en el ranking de la FIFA? Bueno, muchas gracias, primero que todo, yo creo que mucho trabajo en las categorías inferiores, yo creo que los chicos de la nueva generación también vienen con muchas ganas de triunfar, ¿no? Yo creo que no hay algo exacto, te mentiría si te digo que hay algo exacto, que está haciendo diferente Panamá, estamos en crecimiento a comparación de Costa Rica, pero el fútbol es el momento, y yo creo que es el momento de que Panamá está haciendo bien las cosas y hay que aprovecharlo. Eso, dices que estás haciendo las cosas mejor que Costa Rica, bueno, al menos ayer fue destituido Luis Fernando Suárez como entrenador de la selección nacional, vendrá un nuevo proceso, a ver quién podrá tomar las riendas, quizás Costa Rica pierda en ese momento ese time que tiene que tener con el jugador o con el sistema que tenía implementado el profesor Suárez. ¿Se ven por bastante tiempo superiores a Costa Rica? ¿Lo sientes así? No sé, o sea, yo tengo que estar enfocado en primero prepararme con mi equipo y solamente estar enfocado en mi selección, luego tenemos muchas selecciones por enfrentar en Centroamérica, no solamente en Costa Rica. Ya veremos si nos tocará enfrentarlo, pero te digo que nosotros intentaremos hacer las cosas bien de lo que haga Costa Rica, la verdad es su situación y yo creo que lo que menos nos debemos enfocar es solamente en Costa Rica. Yo y toda la selección nos tenemos que enfocar en todos los rivales que tenemos que afrontar, no solamente en Costa Rica. ¿Cómo analizas la MLS? Muchos dicen que no es una liga competitiva, se ve en otra cosa acá el crecimiento que has tenido como persona, como jugador, ¿cómo la analizas? No, yo creo que hasta que no vengas aquí no te das cuenta del gran avance que está teniendo la liga. Yo creo que es notable el nivel de los clubes, el nivel de estructura, yo creo que que está creciendo mucho y el nivel de juego también ha crecido mucho. Yo siento que desde el 2021 que vine, a comparación de ahora al 2023, ha crecido mucho la liga, entonces yo creo que va por buen camino en crecimiento. Hay rumores, ¿podremos ver fuera de la MLS pronto? Yo por ahora estoy enfocado en el Houston, creo que el equipo no está pasando por buen momento, intentaremos agarrar la rienda del equipo para mejorar la situación y ponerla donde hace dos meses o un mes estábamos, así que por el momento yo estaré enfocado en el Houston y ya veremos las opciones porque hay mucho tiempo para pensar esas cosas. A ver, pues se viene la Copa América el próximo año aquí en Estados Unidos, a Panamá, ha hecho una buena Copa de Oro, desafortunadamente es el campeonato, pero ¿cómo ves a la selección panameña compitiendo con la selección de Sudamérica? Bueno, yo creo que antes de llegar a la Copa América tenemos que pasar por una fase, por dos fases que no van a ser nada fácil, nosotros intentaremos hacer las cosas bien de la mejor manera para ver si logramos ir a esa Copa América, pero no será fácil, pero sí que estamos con la mentalidad y con el sueño de querer llegar, así que yo creo que va a ser una linda oportunidad si logramos pasar, ya que el nivel va a ser mucho más exigente y yo creo que Panamá necesita de esos rivales para seguir creciendo. La Copa de Oro también viene con responsabilidad, han hablado mucho de tu talento, lo reflejas cada partido en la liga, ¿cómo te sientes también en lo personal? ¿Hay mucha presión en tu parte para poder demostrar cada día que lo conseguido en la Copa de Oro no fue de casualidad? Bueno, yo creo que debo seguir trabajando con la misma mentalidad de este año que tuve, aportarle cosas al equipo, enfocarme en el club, yo creo que eso es lo que va a dar buenos resultados y fue lo que me dio el Balón de Oro en la Copa Oro, así que si dices que es más responsabilidad yo no lo veo así porque yo solamente quiero disfrutar del fútbol, quiero seguir trabajando para mejorar, así que seguiré por ese camino y yo mismo no me generaré esa responsabilidad, simplemente quiero disfrutar de lo que está pasando en el fútbol ahorita mismo para mí. Mis respetos para el jugador panameño Adalberto Carrasquilla, qué manera tan educada, deja en ridícula el reportero Tico dándole a entender, pues me vale madre la selección de Costa Rica, yo juego por y para mi país y no solamente buscar ganarle a la selección Tica, algo muy similar a lo que dijo Aníbal Godoy, capitán de la selección panameña precisamente cuando dijo que él jugaba a la final de la Copa Oro representando a su país de Panamá y no lo hacía representando ni a Honduras ni a Costa Rica, pero eso a los promedios pues no les agradó, ellos se enojaron, se indignaron y hasta estaban mandando con insultos y burlas a Panamá para otro lado. Y como dijimos al principio del video, los chicos promedios están obsesionados con que el mundo sepa quién es Costa Rica y lo poco o nada, mejor dicho, que ha conseguido en el fútbol. Y eso pues lo vemos en cada entrevista que le hacen, por ejemplo, a un mexicano. Por cierto, imagino que ustedes ya vieron en algún momento algún video cuando Radio Monumental entrevistó a Jorge Campos, después a Jare Borghetti, después a David Feiterson. Y las preguntas eran las mismas para todos, que si qué pensaban de lo que hizo Costa Rica en Brasil 2014, que si qué pensaban de Navas, y hacían esas preguntas con una media sonrisita esperando escuchar de lo que ellos viven. Ellos necesitan de esa tensión foránea, ellos viven de los reconocimientos que uno pueda otorgar más por educación que por otra cosa. Y si algunos aún no me creen, pues aquí les tengo otra evidencia. Ibai Llanos anunció en directo que tiene muchas ganas de venir a Costa Rica, el streamer sensación del momento. Vendrá a Costa Rica, el mejor streamer del mundo, y Ibai Llanos tiene sus planes vacacionar en Costa Rica. Y así hubo, ¿no? Un kilo, un puño, publicación más sobre el mismo tema. O sea que si el español llega a ir a Costa Rica, ¡aguas! Que se nos viene una de las copas que no son copas más épicas en la historia de Costa Rica. Porque ya sabemos lo que pasa cuando alguien dice no conocer mucho del paístico. Lo llaman maleducado, repugnante, mala persona, y lo odiarán toda su vida. ¿Verdad, Luis Enrique? Muy bien, morros, pues ahí quedamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. El video que acabamos de escuchar, no ver porque obviamente fue el puro audio, pero tomara, vamos a darle el crédito al canal. El canal se llama Evergold CR Oficial. Aquí les voy a dejar en la descripción el enlace para que se echen un clavado. Es un canal tico. Pues qué les digo, qué les cuento, cuál es mi toteo, cuál es mi sensación, ¿no? Con todo esto que ha sucedido durante muchísimo tiempo ya con la prensa. Ya no hablemos tanto de lo deportivo, ya hablemos de lo social también. O sea, se vuelven locos, güey. Se vuelven locos cuando alguien menciona Costa Rica, cuando alguien visita Costa Rica. Imagínense si los mexicanos fuéramos así, güey. Imagínense que se publicara tanto en redes sociales como en televisión, radio, la chingada, cada vez que un actor, cantante, ¿no? Europeo, americano, como quieran, famoso, vaya, pues, visita nuestro país. No me chinguen, güey. Miren, ya les había dicho, ustedes ya saben que vivo acá al norte de la ciudad, acá para Hermosillo, para mi rancho. Hará ser unos, ¿qué les gusta? Seis, siete años, más o menos. Este, a un pueblo cerca, aquí es a unas dos horas, dos horas y media, más o menos, llamado Magdalena de Quino, se grabó la película, o parte de la película Rápidos y Furiosos 4. Es que como hacen un chingo, si es cuatro, ¿no? Digo, digo, ya como veinte, digo yo que le fue a la cuarta, ¿no? Entonces, se firmó aquí. Yo no supe, güey. Yo no supe como hasta el mes que ya habían terminado, ¿no? Las grabaciones. O sea, no es que estemos acostumbrados, tampoco aquí mi rancho está recibiendo, este, famosos y todo eso, pero es más común verlo aquí en México. Aquí no se hace fiesta, no se hace pachanga, no se, no se le da, ¿qué les digo? Un momento, un espacio en alguna noticia. Pero, los ticos, sí. Y ningún otro país lo hace más que ellos. Ellos necesitan, ¿no? Como le dije ahorita, esa atención, esa, que alguien les diga, no, es que Costa Rica es buen país, porque es buen país, no estoy diciendo que sea mal país, no se me vayan por otro lado, ¿no? Pero no me gusta meterme en otros temas. Este, pero ellos ocupan, necesitan, ¿no? Que, que alguien les diga, no, sí, tienen buen fútbol, no, sí, lo que lograron hace 10 años, no, hombre, cánese los ojos, güey. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho, y nadie lo va a hacer, ¿eh? No, sí, sí, Navas es el único portero en toda la historia que ha ganado tres Champions seguidas. Ellos necesitan eso. Los promedios, hablando de los promedios, ocupan ya eso para respirar, para comer, para vivir. Si no, es cuando empiezan a odiar a todo el mundo, y más a los mexicanos. Por eso, cuando, por esto, Laredos, pasa algo bueno, a los promedios no les gusta, no les agrada, y se enojan, y se molestan. Tal cual así, los, este, lo vimos también en el video de mi otro canal, que espero que se echen el clavado para allá. Pero bueno, morros, fin de semana, pórtense bien, pásenla a gusto, pásenla con la familia, con los hijos, con los compas, con las promos, chínganse unas ahí en su casa. No tenemos fútbol, no sé si va a haber partido de la ley, creo que no, ¿qué les puedo decir? Pásenla a gusto, una carneta asada, no sé, hagan lo que quieran. No tenemos fútbol, y si no hay fútbol, y les gusta mucho, hagan lo que yo hago, de repente agarro la televisión, o prendo la bocina, o lo que quieran, me chingo una promo viendo partidos de los ochenta, de los noventa, aquí de la liga mexicana. Me gusta ver a aquellos jugadores que realmente eran jugadores, o que realmente, ¿no?, adoraban y querían y respetaban mucho a su club y selección. Pero bueno, morros, entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, el enlace del canal de Tico, del audio que acabamos de escuchar, y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡vamos a pelar gallo! ¡Arremorros, pues! ¡Gracias!